Pica chía, pica, pica, pica chía Palmas arriba, palmas arriba Pica chía, palmas arriba, palmas arriba Pica chía Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese cul Como rebote ese cul Como rebote ese cul Como rebote ese cul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!